¿A quién no le apetecería llegar a una cala solitaria a la que solo se puede acceder navegando? Este es un lujo que solo está al alcance, de los que se mueven por el mar como pez en el agua. ¡Venga chicos! ¡Vamos saliendo! ¡Que se nos va el día! Estamos en la escuela de vela de Ondarribia, en la rampa más concretamente. Estamos con unos cuchillizas que van a salir al agua. ¡Niko! No. ¿Cómo que no? Bueno, pues entonces este es Nico y este es Candy. No, sí, Jorge. Jorge, eso, Jorge. Son dos cuchillistas. Tengo que decir que ayer se portaron como unos campeones porque nos saltó una galerna tremenda y volvieron ellos solos a tierra. Estos chicos son de Madrid, generalmente, sobre todo en agosto. Madrid desembarca en Ondarribi, vienen las familias y hay muchísimo turismo de Madrid. De Pamplona muchísimo, de Zaragoza también. Y yo veo que cada vez hay más de Barcelona. Bueno, bueno, más catalán y bueno, y de todas partes. Y luego también franceses, también yo creo que cada vez hay más franceses. Y la vela en concreto lo que tiene es que aparte del agua, le sumas el viento. Entonces ya coordinar el agua, el viento, los movimientos de todas las fuerzas que transmite el barco y coordinar todo eso, pues es difícil y es una sensación pues única. ¿Qué tal, Felipe? Felipe Lopetegui y su hijo Logan, Felipe vive en Clemont-Ferrand, en el centro de Francia, y Logan aquí en Urguña. Y han venido a hacer un cursillo de catamarán, que es la novedad de este año y tiene muchísimo éxito. Y bueno, aquí están, montando el barco. Cogemos el barco y nos vamos al agua a buscar el famoso viento en la bahía. Que basta ya que haya dicho que siempre hay viento para que hoy le cueste entrar. Bueno, Lopetegui, nos vamos al agua. Lopetegui, nos vamos al agua. Bienvenido a la Playa de los Frailes para que terminéis esta jornada de turismo de lujo de la mejor manera posible. Nos vamos a fondear y os he traído unas aletas y unos tubos para que veáis los fondos tan chulos que tenemos. Para allá, que rematéis bien en la jornada. Una foto. ¿A qué es una foto? Luego nos vamos a hacer un buen selfie aquí para que mandéis a vuestros colegas y pasen bien de envidia. Es el motivo de los selfies. Pero mi sorpresa viene aquí en esta nevera que hemos traído, os he traído un buen chacolí. Un chacolí de la tierra. Un buen chacolí con melodización de origen vegetaria. Qué detalle, ¿no? Final de las vacaciones salpica bien, arriba, que aquí no pasa nada porque mojer la moqueta. No pasa nada, salpica bien. El parqué, el parqué. Bueno, por este verano terriblemente feliz. Gracias por esta salida.